Este amor, este amor, este amor Siempre irá contigo, por muy lejos que te vayas Llegará con mis olas a la orilla de tu playa Este amor, este amor es tu vida en mi vida Este amor, este amor es tu sangre en mi herida Este amor, este amor por ti Este amor, este amor es rocío en tu hierba Este amor, este amor es camino en tu huella Este amor, este amor por ti Este amor, este amor, este amor volará en tus alas Por el viento y por las aguas, quiero entre sal y entre brumas Estar dentro de tu alma Este amor, este amor es tu vida, mi vida Este amor, este amor es tu sangre, mi herida Este amor, este amor por ti Este amor, este amor es rocío en tu hierba Este amor, este amor es camino en tu huella Este amor, este amor por ti Este amor, este amor es tu vida, mi vida Este amor, este amor es tu sangre, mi herida Este amor, este amor por ti Este amor, este amor es rocío en tu hierba Este amor, este amor es camino en tu huella Este amor, este amor por ti Por ti, por ti, por ti Por ti, mi amor